Dejame hacerte feliz Cuando quiero verte sufrir No derrames más llanto Pues me duele tanto verte así Dame la oportunidad Yo te quiero demostrar Que mi intención es buena Y no vale la pena que sufras más Déjame ser Dios El que llene tu sueño de amor Ser el dueño de tus caricias Brindarte alegría, no digas que no Déjame ser Dios El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Salar tus heridas Curar tu dolor Ya no llores por favor Dale paso al amor Tienes las puertas de tu alma No pierdas la calma Por un error Déjame ser Dios El que llene tu sueño de amor Ser el dueño de tus caricias Brindarte alegría, no digas que no Déjame ser Dios El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Salar tus heridas Para curar tu dolor Para curar tu dolor Música Déjame ser Dios El que llene tu sueño de amor Ser el dueño de tus caricias Brindarte alegría, no digas que no Déjame ser Dios El romántico que te hable de amor El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Sanar tus heridas Curar tu dolor Déjame ser Dios El que llene tu sueño de amor Ser el dueño de tus caricias Brindarte alegría, no digas que no Déjame ser Dios El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Sanar tus heridas Sanar tus heridas Curar tu dolor Música Déjame ser Dios El romántico que te hable de amor Ser el que motive tu vida Sanar tus heridas Curar tu dolor El romántico que te hable de amor El romántico que te hable de amor El romántico que te hable de amor